Si alguien ha sorprendido con sus atrevidos vestuarios en TV Azteca es Crystal Silva y esta semana no fue la excepción. Ya que dejó boqueabiertos a los televidentes, al usar un sensual vestido transparente en Venga la Alegría, la guapa modelo, quien recientemente se unió al programa de manera oficial, también llamó la atención de internautas, quienes luego de que ella publicó una instantánea de cómo lució en el matutino, lamentaron no haberla podido ver en directo. Bella, linda y sensual, que hermosura de mujer, eres la mujer con los ojos más bonitos, fueron algunos de los comentarios que le dijeron a La presentadora de la televisora de la Jusco Sexy, guapa, pechos, senos